Primeramente, cuando yo estoy no están usando las computadoras, pero suponiendo que las usen y son chicos que hayan sido beneficiados con el programa Conectar Igualdad y sean militantes de un partido político, no lo veo nada de malo porque es una herramienta, no solamente para estudiar, sino para la persona que la quiera usar. Son personas mayores. Personas mayores. ¿Vos lo viste? Sí, lo tenemos filmado. ¿Lo tenés filmado? Sí, lo tenemos filmado. Sí, y las personas mayores no son los padres de los chicos. Pero la computadora no son para los chicos, no para el padre. Sí, no, en realidad es para... Mirá, la computadora llega para cada chico, pero en realidad es para la familia. Digamos, cuando vos te compras una computadora, vos disponés de lo que haces y el Estado le da la computadora al chico y el chico con la computadora puede hacer lo que quiera. Y más si participa de un, si la pregunta puntual es, porque participa de un espacio político, lo veo totalmente, no lo veo para nada mal. Es más, es participación pura y me parece muy bien, lo celebro. ¿Los demás partidos también lo pueden usar? Por supuesto, por supuesto, porque la computadora es para el chico. Digamos, es para cada nene y para cada chico para estudiar y para que el chico lo quiera usar. Digamos, nosotros no utilizamos, si la pregunta viene por este lado, nosotros en la ANSES no tenemos computadoras. Nosotros somos el organismo que está intermedio con el Ministerio de Educación y Conectar Igualdad, que es un programa que pertenece a la ANSES, que hace la entrega a los chicos. Cada computadora tiene su nombre, apellido, documento y un código, de cual pertenece a cada escuela, pero es la computadora de ese chico. Juan Pérez documentó tanto, va a esa persona. No se virtúa el objetivo, porque dentro de la página ANSES, los objetivos del programa Conectar Igualdad, se habla de cuestiones pedagógicas, no de actividades proselitistas. Y vuelvo a remarcar esto, porque tenemos la imagen, hay personas mayores, no había chicos en la utilización de la ANSES. Y hasta ahora eran solo las carpas del Frente para la Victoria, Colina y, como es... Sí, Pensar el Moreno, creo que se llama la... La Cámpora. Pensar el Moreno. Pensar Moreno, que es el Frente de la Municipalidad. El Frente de la Municipalidad. Mira, nosotros, en nuestros partidos, si me hablas, yo pertenezco al partido Frente para la Victoria, apoyo este proyecto que conduce hoy nuestra Presidenta y que acá en Moreno conduce el compañero Mariano Hues. Con respecto a esto, lo que vamos a decir, tenemos muchísimos, y no digo miles y miles de jóvenes, pero digo centenadas de jóvenes que nos acompañan, que están convencidos, que no los obligamos a nada y que vienen, cada uno aportando lo que tiene. Nosotros, desde nuestro lugar, aportamos lo que podemos. Ellos, desde su lugar, quizás, hoy aportan su computadora, su NET. Y si antes no eran las NET, ¿sí? Eran los padrones manuales. Y hoy tenemos la posibilidad que cada chico, en el partido de Moreno, tenga la herramienta, no solamente para trabajar, sino para que disponga una computadora para lo que ellos quieran. Gracias. Gracias. Gracias.